PUT THE BITCH DOWN Aquí tenemos su alineación Ochoa, Tito, Lombán, Saunier, Silva, Toral, Sanper, Pereira, Boga, Kravets Y CARCELA El equipo Churriurín viajaba hasta Andalucía con dos bajas bastante importantes Zurutuza en el centro del campo que cumplía sanción Y William José, nuestro 12, nuestro 9, nuestro 12 Que no pudo disputar el partido por esa lesión Bueno, aquí tenemos la alineación de la Real Sociedad Ruri Bajo, Palos, Carlos Martínez, Navas, Íñigo, Yuri Y Yarramendi, Granero, Carlitos, Vela Xavi Prieto, el capitán, Ollar Zabal Y en punta, como referencia de ataque, Juanmi Todos ellos a las órdenes de Eusebio Una Real Sociedad que se presentaba en Granada como quinta clasificada Empatado con el cuarto, el Villarreal Ambos con 29 puntos que se disputan ese puesto de Champions League Un Granada en el puesto 19 penúltimos Con muy poquitos puntos Muy necesitados Y es ahí donde estaba el peligro, ¿no? Esa necesidad de puntos que tiene Granada para evitar el descenso Y pese a las bajas que había mencionado antes De William José y de Zurutuza La Real Sociedad siguió jugando Genial, como Los Ángeles Como lo viene haciendo, bueno, pues todas estas jornadas atrás Y consiguiendo esos tres puntitos El árbitro del encuentro, ahí lo tenéis Daniel Ocon Y arrancaba el partido La Real Sociedad estaba jugando bien Estaba generando peligro Pudo marcar en varias ocasiones Pero el gol no llegaba Entonces Eusebio, que es un genio Dijo, ¿y por qué no sacamos a John Bautista A ver si nos mete un gol? Y bueno, pues efectivamente así fue El cambio en el minuto 53 John Bautista por Mikel Oyarzabal Y tres minutos Tres minutos tardó el canterano John Bautista En hacer el gol Que por supuestísimo Recreamos en FIFA 17 Prefiere retrasar para Granero Granero pisa la pelota Estático clarísimo para la Real El centro Gol, gol, gol Gol, 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 gol La Real Sociedad Que empezó con este maravilloso control Que se le va Pero que en definitiva Es para él Del amigo Juanmi Que ahí vaciló un poquito Se mete, no se mete Pero el que se planta en el pico del área Es Granero Que la pone de maravilla Para que John Bautista El joven futbolista de 21 años Anote el 0 a 1 en el 11 de la segunda mitad Y el cambio que plantea Eusebio Mejor imposible Juanmi entrando por la izquierda Cuando entró Bautista Juanmi se fue al sitio Y al Zabal Se fue a jugar por la izquierda Y después para rematar En el minuto 69 Una gran jugada De Carlos Vela Que centra Y Juanmi con su nuevo look Remata el partido El rival está muy penalizado Y está sacando a maravilla Por ese tipo de jugador Balón para Bela Se mete hasta la cocina El centro Gol, 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 gol . Es evidente que la Real Sociedad pone tierra de por medio Vean, vean cómo se va es verdad que el despeje de Lombard creo que no ayuda nada con la espuela, aquí lo vamos a ver, el balón no es Suniel francés y todo ayuda a que Juanmi Alberto llegue relativamente solo para rematar Siguiente partido, siguiente partido en Anoeta, claro que sí, la vuelta de la Copa del Rey frente al Valladolid recordamos, 1-3 ganó la Real en el campo Vallisoletano, ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo, si os gustan estas recreaciones dejad ahí vuestro like nos vemos en el siguiente vídeo un saludito aburabur ¡Gracias!